Parlamentarios de oposición anunciaron una interpelación e incluso una posible acusación constitucional contra el ministro de Educación debido a los contenidos de una guía de sexualidad afectiva. Sin embargo, el gobierno señaló que los párrafos cuestionados ya estaban en los textos desde el año 2017. Qué lindo. Ideología de género a los niños. Cuadernos como estos encendieron el debate entre apoderados. En ellos hay publicaciones como estas, tituladas, ¿Cómo avanzar hacia comunidades no sexistas? Texto entregado por el Ministerio de Educación Alumnos, que recibe críticas de organizaciones de padres que dicen no corresponde enseñar estas temáticas a escolares. Cuando el ministerio entrega estas orientaciones, los colegios se ven atados de mano y en la práctica tienen que enseñarlos. Vemos que hay una imposición por parte del ministerio para enseñar estos contenidos. Las familias son los primeros educadores. No solo organizaciones de padres han denunciado esta situación. También el municipio de Lovarnetea, el que emitió esta circular, indicando a los apoderados que estos textos no serán exigidos a los alumnos en ningún curso. Utiliza un lenguaje y una forma que no es acorde con la etapa de desarrollo de los niños chicos. ¿Por qué se habla solo de las comunidades no sexistas y no de las comunidades heterosexuales? Pero no solo denuncian que el contenido de estos cuadernos no es adecuado. También critican este manual llamado Orientaciones para la Inclusión de las Personas. Está disponible en la página web del Mineduc, en donde se proponen ejercicios. Uno de ellos instruye ubicarse mirando a la espalda de su compañero y hacer masajes en la espalda expresando lo que sienten en ese momento. Lo que nos preocupa del manual es que esta sea una sola visión, una sola forma de educar este tema tan complejo y tan delicado a los niños. Aquí vemos una imposición. Desde el Ministerio explican que ese manual fue diseñado en 2017 en el gobierno de Michel Bachelet y se mantuvo publicado hasta la actualidad y que la cartera este mes hizo una actualización del manual Orientaciones para el Resguardo del Bienestar de Estudiantes con Identidades de Género y Orientaciones Sexoafectivas Diversas en el Sistema Educativo Chileno, que no incluye ningún ejercicio denunciado por los apoderados. Esta actualización que presentamos durante este mes no incorpora actividades de ningún tipo asociadas a niveles educativos. En estas orientaciones recomendamos de forma reiterada la participación de las comunidades educativas, de las familias y particularmente de madres, padres y cuidadores para orientar el trabajo sobre efectividad y sexualidad. Explicaciones que no fueron suficientes para la oposición. Los parlamentarios anunciaron una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, pero ¿cuál es la visión de los apoderados? Algunos proponen que estos manuales se apliquen desde octavo año. ¿Por qué consideras que debería ser en etapa más grande? Porque yo creo que los niños están más bien formados. A esta edad todavía están demasiado como poco estables. Me parece bien, o sea, yo creo que es importante hacer hincapié en distinta educación, sobre todo sexual, y más en los tiempos que están, que en el fondo hemos sido parte de ver que hay mucha diversidad. Una polémica que llegó hasta el Congreso. El ministro dijo estar disponible para responder todas las dudas en torno a estos manuales.